Viejo Gómez Que por más que me arremango no descubro un mango ni por equivocación Que por más que la pateo un beso no veo en circulación ¿Dónde hay un mango? Viejo Gómez Los han limpiado con piedra a pomes ¿Dónde hay un mango? Que yo lo he buscado Con lupa y linterna y estoy afiebrado ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financiistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia, ni gato De su paradero no me saben dar? Viejo Gómez, vos que sos El dián Carlos del Gomán Concretame si podés Los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón Y del seco hasta el bacán Todos en plena palmera llevan la cartera con cartel de defunción Y jugando a la escondida colman la medida de la situación ¿Dónde hay un mango? Viejo Gómez, los alimpo con piedra a pomes ¿Dónde hay un mango? Que yo lo he buscado Con lupa y linterna y estoy afiebrado ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financiistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos Noticias, ni datos de su paradero No me saben dar? Concretame si sabés Los billetes, ¿dónde están?